Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Soy Raúl Martín, el estoquero soltero. Y bueno, ahora este vídeo vamos a dejar un poquito al lado las entrevistas, que veo que os está gustando, porque al algoritmo le gusta, así que a vosotros también. Bien, recordar que, bueno, sigáis suscribiendo, sigáis poniendo comentarios, compartiendo, ya sabéis, esas cosas del algoritmo. Veo que sí que os está gustando, así que seguiremos. De hecho, la próxima entrevista, bueno, no digo de quién será, así de sorpresa, ¿vale? Para que sigáis las publicaciones de la comunidad y ahí voy poniendo, voy poniendo. Bien, gracias a todos por vuestros comentarios y vuestro apoyo en las entrevistas, en el podcast. Y bueno, pues ahora toca el vídeo que casi todos hacen en estas épocas, que es el vídeo de las ventas. El vídeo de las ventas de septiembre. He escuchado mucho por ahí, veo, obviamente, como todos vosotros, veo muchos vídeos de estoqueros y todo, y en grupos, y veo que este mes se comparte con toda la gente que ha sido flojo. Para mí, este mes ha sido al revés. Ha sido, creo que, no sé si el mejor o de los mejores, pero está entre los mejores, la verdad. Porque, a ver, septiembre, claro, septiembre es que, claro, es que tenía que ser uno de los meses fuertes, porque el octubre es el mes de la herencia hispana. O sea, este mes. Es el mes de la herencia hispana. Entonces, desde agosto, septiembre, esos dos meses para mí son fuertes por el tema de que la gente compra fotografías de gente latina, gente indígena, y ya sabéis que yo tengo aquí para dar, vender y regalar en este tema, ¿no? Bueno, siempre es poco. Siempre es poco. Así que, bueno, ya, me dejo de líos y vamos a pasar a ver qué es lo que ha ocurrido por aquí. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un clásico en mi porforio. Esta es la, a ver, la última, ¿no? Nada. Bueno, no sé. Ah, vale, vale. Sí, está aquí, está aquí, sí. Vale. Perdón. Empezamos. Bueno, esta es la, en la número 10, ya sabéis que siempre hablo de la que menos, de la que menos da dinero a la que más, ¿vale? Entonces, y luego tengo un, un, tres, tres fotitos que os enseño que son las que más se han vendido, que no tienen por qué coincidir con las que más dinero han dado. Entonces, bueno, la número 10 es esta foto, que es siempre la más vendida, siempre está por ahí, y generalmente está la primera o segunda, máximo, tercera, y difícil, ¿no? Pero, bueno, en este caso, pues ha estado la número 10. A veces pienso, wow, si tuviera 100 fotos como esta, no de bonitas, porque yo reconozco que no la es, pero de exitosa, ¿no? De, ah, guay, ahí con 100 sí que estaría súper chévere. Pero, claro, te sale una de estas a las mil, ¿no? Pero, bueno. Bueno, pues nada, aquí esta foto, que ayer hice, por cierto, una sesión de fotos aquí, que la tengo que enseñar antes de retocarla. ¡Ah, qué bestia! Estuvo súper hermosa, súper hermosa. Esa sesión me gustó mucho, la verdad. Era una sesión de fotos con cinco modelos, haciendo yoga, bien ordenaditos, con hierba de estas seca, como que parece paja, y con el atardecer, ¡pumba! Ahí delante. Así que, nada, me encantó, me encantó, de verdad. Bueno, vamos al número 9, ¿vale? El número 9 también es Nati Tituana, aquí, con su facharina. La facharina es el pañuelo que lleva encima, en el bosque protector. Un bosque que hay por aquí. Y, bueno, de hecho, esta fotografía interesante, porque se vendió, no sé si en cuatro días se vendió tres veces, en tres días seguidos. En tres días distintos, o de tres, dos. Pero cogió una buena estadística, ¿no? Así que, nada, Nati Tituana. Esta es la modelo, la gran modelo que, bueno, pues me empujó a mí a subir un poquito en el stock. Porque tuvimos mucha química en cuanto al trabajo, en cuanto a que, oye, súbete aquí, se sube, se baja el río, cruza, se moja, se está increíble, ¿no? Y además una muy buena persona y, nada, y funciona súper bien en cámara, de verdad. Así que siempre estaré agradecido, siempre, 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 lo digo aquí, a Nati Tituana. Bueno, vamos a ver el número, la número ocho. ¡Guau! Nati Tituana. ¡Qué curioso! Pues Nati Tituana también en esta, en esta, en el bosque protector, también, pues en otro, en otro momento, porque es más o menos lo mismo, a ver, sí, la misma blusa, sin la facharina, pero bueno, ahí veis, ¿no? La sonrisita que tiene ella, bien fotogénica, unos ojos un poquito achinados, bueno, bien, bien. Hay alguna sesión que tengo que retocar también, última, que estamos haciendo. Ya sabéis que en nada me voy a España, estoy aquí en Ecuador, hoy es el día lunes grabando esto, el domingo se me va el avión hacia Valencia. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, yo soy indígena, no me lo puedo creer, pero veamos, veamos. Bueno, pasamos al número siete. Cuidado. Bueno, la número siete es Sisa. Sisa, que es otra chica indígena, que lo podéis estar viendo, también ha funcionado bastante bien en una sesión que tiene, bueno, tiene dos. La segunda, no me acuerdo si es que no la he acabado de etiquetar o que no ha funcionado. No me acuerdo, pero ya lo diré. Pero esta sesión, que fue la primera, la verdad que sí que ha sido moviendo, tanto ella como con su niña, y súper bien, súper bien. Veo una cosa, amigos. Veo una cosa. Estoy viendo una cosa. Algún esto quiero, le escuché, no me acuerdo quién fue ahora, algo de que están funcionando, o que le funcionan, o que suelen funcionar, no sé, los retratos, ¿no? Es algo que a mí no sé quién me dijo tampoco, que, vale, ya sé quién me dijo, pero no lo puedo decir, quién lo dijo. ¿Por qué es de Getty? Entonces, dijeron algo así como que sí, que los retratos funcionan, que están bien, pero que hicieran más cosas. No solo eso, que hicieran más cosas, porque a mí me suele gustar mucho este tipo de fotos. Así como, o sea, el tema de planos generales no me, no, no es el tipo de fotografía que me llama, ¿no? A mí me llama más, algo así como más, más cerca, más de la, no sé, te transmite más directamente la persona, ves los rasgos, ves las emociones, ves todo eso. Pero, sin embargo, esta foto que tenéis aquí, que es la más vendida, sin embargo, es un, bueno, pues, en el entorno, ¿no? Pero, bueno, dejadme un like, ya no me lío más. Número 6. Aquí tenemos, efectivamente, a repetir conmigo, Nati Titoaña. Nati Titoaña, esta fotografía, esta sesión fue hace un año ya, y como creo, no estoy seguro, pero creo que en estas fechas, no lo sé seguro, viene lo del, el día de la fotografía, podría ser, o de fotógrafo, creo que de la fotografía. Pues, bueno, hice, esto se me ocurrió un día, pues, que, bueno, la modelo está apuntando a la derecha, al copy space, y en este caso, no solo con la mirada, sino con la cámara, una Canon, Rebel, no sé qué. Y el, y la, y la lente creo que es un 70, 300, puede ser, o algo así, creo que sí. Y, bueno, pues, ahí está, ¿vale? Muy bien, Nati, así me gusta, así me gusta, Nati. Vale, el número 5. Aquí viene la nena, ¿ves? Otra foto con, otra fotografía de personas con cámara en mano. Yo creo que sí, que está cerca el día de la foto, de la fotografía. Debe estar, debe estar, porque por eso ahora empieza. Entonces, esta es la nena, que es hija de ella. Y esta sesión fue en la misma sesión. Que dije, mira, con lo pequeñita que era, casi que no podía ni sujetar la cámara, ¿no? Y me pareció simpático. Y, bueno, pues, dio resultado. Muy bien, muy bien. Kaori se llama ella. Vamos al número 4. ¿Quién será? A ver. Ah, claro, un clásico. Ellas son las chicas, a ver, las otavaleñas. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, me estoy fijando ahora que podría haber mejorado esta foto. Porque, ¿veis? Los pies están cortados. Los pies están cortaditos. Aquí un trozo de farol, de, bueno, sí, de farola que podía haber cortado y dejarla por el cemento. Y, curiosamente, me estoy dando cuenta ahora una cosa. ¿Cómo iStockgetting me ha podido aceptar esta foto? ¡Guau! ¡Qué milagro! ¡Increíble! No me había dado cuenta de esto. Porque, supuestamente, si veo un graffiti a 750 millones de kilómetros, te dice, ¡Ey! Aquí hay graffitis. Dame el contrato de propiedad, ¿no? Pero aquí tiene graffitis en el asiento, graffitis en la pared, graffitis abajo, graffitis en todos los lados. Y no me la rechazó. Cosas que pasa cuando estás así sin darte cuenta, ¿no? Gracias, Beti. Sí. Bueno, entonces, interesante, ¿no? Me parece cuanto menos interesante. Bueno, un fallo fue eso, que podía haberlo cortado por el cemento. Y luego los zapatos también, ¿no? Que esto está bastante mal. Pero, bueno, al final, creo que es tan fuerte la fuerza, ¿no? De las cuatro amigas sonriendo, que las cuatro tienen vestidos tradicionales, sonriendo a cámara, con su facharina en la cabeza, vestidas prácticamente iguales menos los diseñitos, ¿no? De cada una de ellas. Y creo que eso gana a los pies cortados. Así que, bueno, gracias, gracias, Beti, por haber aceptado esto. Me he quedado loco. Vale, pasamos ya a las tres últimas, ¿vale? Estas tres últimas, que me imagino cuáles pueden ser. De hecho, habéis visto que casi todas son de indígenas, ¿no? Ese es el problema que yo tengo. Ese es el problema que yo tengo. A día de hoy, que cuando llega algo así, o sea, yo tengo plagado muchas de las búsquedas. Estoy en primera, segunda página, con un montón de fotos mías. Pero, amigo mío, cuando se acaba la fecha, cuando se acaba la fecha de cosas así, ¡guau! Me jodí. Porque ahí tengo que darle más fuerte a otras cosas, ¿no? Que de hecho estoy ya desde hace tiempo intentando combinar, ¿no? Pero ahora, sobre todo, pues como ya me voy a España, sí que necesito más de este tipo para tenerlas guardadas o publicarlas en cuanto pueda. Pero seguir trabajando, seguir trabajando. A ver qué me encuentro en España porque no tengo ni idea. Yo empecé con el stock en Ecuador y no sé cómo las modelos, cuando busque modelos, no sé cómo va a estar eso de aceptación, no sé, no sé, bueno, que sea lo que sea. Bueno, vamos a lo número tres. La número tres, pues ya podéis imaginar que es casi igual, ¿no? En el mismo lugar, con el mismo grafitis. Solo que ahora sí que está cortado el cemento. Ya se ven las alpalgatas. Perfecto. Muy bien, Raúl. Y aquí, pues, vemos también, o sea, es más un posado, ¿no? Es más un posado, pero creo que es agradable y natural. Esta niña también, también era buena. Bueno, no sé, creo que está interesante. Bueno, no sé si os gustará, pero yo la veo interesante también porque... Otra cosa que se decía por ahí y es que cuando las fotos son en grupo es más fácil de destacar o de que te compren o algo porque... En este caso mío, ¿no? Conseguir una chica de estas así ya es difícil. Y cuatro, pues debe ser cuatro veces más de difícil. Entonces, bueno, pues debe de tener su interés, ¿no? Bueno, pues entonces, genial. Vale, vale, vale. Pasamos, ya sabéis, esta es la tercera foto que más dinero ha dado. Pasaríamos a la número dos. A ver cuál es la segunda que más plata ha dado. Un, dos y... Esta, Ana. Esto es el... ¿Cómo se llama? Esto es el Rumi Park. El Rumi Park viene porque de un volcán que se llama Inbabura. Todas estas piedras que veis aquí y otras muchísimas más grandes. Hubo un desprendimiento hace no sé cuánto tiempo, pero será muchísimo. Y estas piedras cayeron a esta montaña. Muchas las quitaron porque chafaron casas y mataron gente. Pero otras se dejaron ahí pues como un paseíto. No sé, como de adorno, como un parquecito de roca. Y creo, os lo juro, que esto lo conozco yo y muy poca gente más. Porque a veces algún día que venía alguien en coche y yo quería subir ahí. Y la gente no sabía de qué le estaba hablando. El Rumi Park, el Rumi Park. Y no sabían. Así que bueno, ahí está. Ana también ahí recogiendo unas florecitas en medio de esta escena. Esta foto no se había vendido creo que nunca. Creo. No sé si una o dos veces o esta es la primera. No recuerdo bien. Pero fijaos que ha dado el ingreso. Este de dos está en la segunda. Bueno, ya sabéis. A ver si en el próximo vídeo ya empiezo a decir Slotis. Como ya sabéis todos. Porque me da un poco de... Quiero decir el dinero, pero como que no se puede decir. Entonces, en el próximo vídeo os juro que ya en el vídeo de octubre ya empiezo a decir Slotis. A ver. Bueno, tampoco os creáis porque yo no gano mucho dinero, pero bueno, sí. Cada día, eso sí que es verdad, que cada día estoy subiendo en ingresos, estoy subiendo en ventas. Aunque ahora sea el mes de octubre, ese va a ser mi mal mes. Ese va a ser el mi hermano. Porque, como os he dicho, pues es el día de la lengua hispana. Y en el mismo mes, que es el día o el mes de lo que sea, ahí las ventas se acaban, ¿no? Porque la gente lo necesita antes. Así que, bueno, pues ahí queda. Bueno, ahora, la número uno. La fotografía que más dinero me dio este mes es esta de aquí. Nati Tituana, otra vez. Bueno, voy a hablar sobre esta foto un poco porque es la misma basura que esta foto de aquí. O sea, realmente es esta fotito de aquí, ¿vale? De Ana también. Esta chica... Bueno, esta chica es Ana. No también. La autora es Nati. Tuve el color, ese gris, tuve que ahí ajustar, forzar alguna cosita. Tanto en tono gris, pues no sé. Por lo visto ha gustado. Pero a mí no me se luce del todo. Bueno. Igual esta foto. Esta foto tuve que... A ver, yo estaba enfrente del sol. ¿Vale? La escena, pues bueno, ya se entiende claramente. Pero, sin embargo, fijáis que falta información. Ya empieza a faltar información en el agua. Y la nube he tenido que, en las sombras de Photoshop, ir a deslizarlo hacia la izquierda para ganar un poquito de nube, ¿no? Entonces, se ha quedado ahí medio chapucerillo, ¿no? Y es la que más dinero ha dado, sin embargo. Entonces, bueno. Gracias. Pero realmente ya... Pero no es lo que... No... Yo, como la persona que lo ha hecho, no me siento del todo convencido. Esta isla, por cierto, el otro día fuimos con Nati a hacer fotos allá. Y esta pequeñita isla que veis aquí ya es imposible. Ya está toda llena de agua, medio hundida, porque se ve que ha... O ha ejercido el agua, o no sé qué ha pasado. Pero, bueno. Es una foto que ya no se puede repetir. Así que nada, amigos. Esta es, ¿vale? La número uno. Y ahora os voy a contar la... Os voy a contar, un momentito, las fotos... Vale. Las fotos que más descargas han tenido en el mes de septiembre. ¿Vale? Pero voy a hacer solo las tres que más descargas han tenido en el mes de septiembre. No diez, ¿vale? Ya sabéis cuáles son las diez. Entonces, las más descargadas, la número tres, gracias, porque ya nos salimos de las indígenas. Y no es que no me gusten las indígenas, obviamente, claro. Pero lo que no quiero es que, si tengo mucha indígena, cuando llega el momento, vendo bastante, ¿no? Pero después, ¿qué? No voy a esperar un año a que venga otra vez él. Entonces, por eso estoy metiéndole bastante fuerte. Ojalá que antes de que me vaya... Porque sé que en España esto va a ser imposible. El tema de buscar niños, niñas, qué edad, qué edad, qué edad, qué edad, fotos... No. Sé que va a ser bien complicado eso. Entonces, aquí tengo que aprovechar porque sé que funciona, ¿no? Sí que le escuché a alguien también que esto funcionaba bien. Los niños, creo que lo dijo... ¿Cómo se llama este chico de estoqueros? Ivano, Quique, Carles... Ese, ese que falta. El fuerte, el del gimnasio. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues ese creo que dijo alguna vez porque también tiene algún niño. Te veo. Bueno, que si tenemos al alcance de niños, que hagamos, que hagamos ahí bastantes fotos porque se mueven. Y de momento, poquito a poco, creo que funciona. ¿Vale? O sea, el mes de septiembre. Sí, el mes de septiembre. La tercera más descargada. Pasamos a la segunda más descargada, que sería esta, que es el Meetup Ventas. Meetup Ventas es la segunda que más se ha descargado. Porque siempre está en la primera y la segunda. O sea, aquí ya te das cuenta que cuando una fotografía se posiciona, esto es imparable. O sea, si le da por posicionarse, se vende más, se posiciona mejor, se vende más, se vende más, se posiciona mejor, ahí ya no hay quien la baje, ¿no? O sea, y más que esta es una temática, la parte buena, esa es una temática que es atemporal, ¿no? O sea, no tiene... El Día Internacional del Yoga. Pues sí, es el Día Internacional del Yoga. Pero luego esto se puede usar para muchas, muchas cosas. De hecho, la están usando para podcast, como portada de podcast de algo de relajación, ¿no? Por ejemplo, en e-books y en otros, también se puede ver por ahí. Bueno, esa es la segunda con más descargas. Y la más descargada en el mes de septiembre del 2014, ¿vale? Es nada más y nada menos que esta. Esa es, esa es, esa es. La más descargada. La más descargada en el mes de septiembre. Las cuatro jovencitas lanzando las facharinas al cielo, riéndose, pasándoselo bien. O sea, de verdad estaban jugando y divirtiéndose, ¿no? Esa es la parte que a mí me gusta. Y se consigue. Aquí nadie puede decir que está fingido porque es una acción que están haciendo. Y otro fallo que tuve aquí, que eso sí, lo reconozco, lo reconozco. No me, no me machaquéis mucho, pero lo reconozco. La foto hubiera ganado mil millones de veces más si se viesen todas las facharinas. Porque se ve, por ejemplo, se ve esta, se ve esta, esta casi casi y esta nada. Se está abriendo y no se ve. ¿Qué pasa? Al menos lo que he ganado aquí es que todas las alpargatas se ven enteras. Pero, claro, yo creo que aquí tiene más protagonismo la facharina, estas telas, que los zapatos. Pero, bueno, es que hay veces que me cuesta en una fotografía no ver la cara más cerca, ¿no? Imagino que son ya manías, ¿no? Pero, bueno, al menos ha funcionado. Y ahí veo también cuando una foto funciona, otra también, otra también. Y ahí ya, y poco a poco, una misma sesión, por culpa de una o dos fotos, empieza poco a poco a salir más destacadas, más sugeridas y tal. Y la sesión en sí se empieza a posicionar. Así que, muy contento este mes de esta situación. Y, nada, ya os anuncio que es posible que el mes próximo, seguro, vamos, que el mes próximo las ventas bajen. Que haya la más descargada y la que más dinero y la que menos dinero, pero económicamente creo que hay que tomarse un descanso. Me van a dar un descanso obligatorio. Por eso mismo estoy trabajando mucho en el tema de, bueno, pues temas así, ¿no? Como esta niña, que no es indígena, que tiene cosas graciosas, que la ves ahí comiéndose esto y manchada, o cualquier cosa que se salga del tema indígena. Y ya tengo mucho, ¿no? Pero me costó arrancar, ¿eh? Porque tenía como 400 fotos y casi todo era de tema indígena, ¿no? Y, sin embargo, pues, bueno, esta chica es indígena, pero con ropa tradicional. Nadie ve esta foto y dirá, ah, mira, una indígena, ¿no? Simplemente que, bueno, tiene unos rasgos muy orientales, pelo largo. Bueno, tiene las flores. Puede tener un atractivo. Pero, bueno, hasta aquí, amigos y amigas. Gracias por estar ahí. Y no os perdáis muy pronto la segunda parte. Cuidado, que lo voy a anunciar aquí, aquí, ahora. La segunda parte de la entrevista con Fran de Media más Media. Muy interesante. Ya sabéis, intento traer aquí a gente con la que se pueda aprender un montón, que vendan bastante, que tengan una experiencia larga, y, sobre todo, que a todos los que estamos ahí, que queremos ahí arrancar, arrancar. Y si hemos arrancado ya, queremos arrancar más. Que nos puedan ayudar, servir de guía y entender a veces cosas que por nosotros mismos, así, de entrada, buscando, mirando, pues, una, nos pueden acortar el tiempo para aprender todo de sabiduría. Y también, pues, por otra parte, podemos tener ahí un referente y unos vídeos que van a quedar ahí y que alguna vez, si queremos consultar algo, pues, aquí están los vídeos. Así que, bueno, gracias, amigos, amigas, y nos vemos muy pronto.